Todo se me penea, hay una bruma que nadie me rapea, no pa' que me peje esto, todo se me penea. A mi hijo fue robando, y a ti se pesa, a mi hijo fue robando, y a ti se pesa. Yo no soy diferente, yo no hago a dientes, yo no soy diferente.